Hola, soy Lina Meruane y estoy en DescargaCultura.unam Hola, soy Lina Meruane, escritora chilena. Estoy aquí en Guadalajara para recibir el XX Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Estoy muy contenta y les quería contar que este cuento, Hojas de afeitar, es un relato que escribí pensando en unas locas niñas de colegio, en un colegio británico en Santiago de Chile, un colegio privado, que se esmeran por depilarse las unas a las otras o más bien por afeitarse, ¿no? Por cumplir ese ritual tan importante en las mujeres que de pronto se vuelve un ritual enloquecido. Espero que les guste. Hojas de afeitar Lina Meruane Era lo que hacían ellos sobre sus rostros, con espuma, con una gruesa brocha de cerdas suaves, y mirándose atentamente al espejo para no cortarse. Pero también nosotras nos mirábamos en el tembloroso espejo del asombro, rasurándonos, las unas a las otras, durante el primer recreo de los lunes y el último de los jueves. Esperábamos a que se sintiera las perezas sobre la piel para recomenzar el lento ritual que nos desnudaba de ese bello rasposo. No dejábamos ni un rastro de jabón en las axilas, y era tan excitante hacerlo, cada vez más intensa la emoción, que pronto fuimos extendiendo el filo de la gilet por los brazos, por las pantorrillas y los muslos. Nos afeitábamos puntualmente, tan en punto como las llegadas por la mañana a la reja de fierro coronada de puntas, exactas como el timbre que tocaba sin dulzura el dedo duro e insistente de la inspectora. Rasurar era un procedimiento tan matemático como el de copiarnos durante los exámenes de álgebra. Las ecuaciones iban siendo resueltas y repetidas en un sonoro cuchicheo a oídos sordos de la vieja de ciencias. Pero no todas nuestras maestras eran tan ancianas, ni oían tan mal. Había que proceder siempre entre señas y susurros, guardar para nosotras el secreto. Una de nosotras se quedaba vigilando la entrada del baño, esa puerta negra al final de un largo corredor, tras la espinosa Rosaleda. La vigilante cubría nuestro murmullo cantando en voz alta el himno a la reina de Inglaterra. Lo repetía en una letanía hasta que veía a la inspectora en el fondo del pasillo, y entonces entonaba la canción nacional, para avisarnos, para distraer a la delgada inspectora que hinchaba el pecho al escuchar esa arenga patriótica, que deformaba hacia adelante los labios, haciendo más visible la oscura línea de vello que alguna vez soñábamos afeitaríamos a la fuerza. Y entonces... —Buenos días, señorita —decía nuestro cómplice—, mientras nosotras, ahí dentro, ocultábamos las hojas de afeitar. —Y... —Buenos días, hija —contestaba la sargenta—, pero no se interrumpa, siga cantando—, le recomendaba. Y permanecía ahí un momento más, con los ojos cerrados, disfrutando. La inspectora se iba como un sereno caminando dormido en su ronda. El peligro siempre pasaba de largo y nosotras nos bajábamos del retrete. Recuperábamos las hojas escondidas y entibiadas dentro de los calzones. Nos levantábamos otra vez el jumper y continuábamos rapándonos, las unas a las otras. Detrás, los muros de azulejos blancos. Este es un fragmento. Descarga el audio completo en www.descargacultura.unam.m es cultura, es gratuito, es fácil, es para todos, es para llevar, es de la UNAM.